Esto es algo que hemos dicho desde siempre, pero ahora lo descubrieron con una investigación de millones de dólares. Y he visto cientos y miles de personas que simplemente se sanan y están bien. Si algo aparece en mi plato, con solo sentirlo sé que comer y que no. Come algo hoy. Y fíjate, aprende a observar cuán ágil y activo se siente el cuerpo después de comer este alimento. Hay algo simple que ahora hace furor en el mundo. Si vienes a nuestro ashram, todas las personas allí que son inmensamente activas físicamente, comen a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche dos comidas. ¿Cuántos médicos no me han dicho que morirán de desnutrición? Pasará esto, pasará lo otro, debes hacer esto, debes hacer lo otro. Yo como solo una comida al día la mayoría de los días, como una comida grande y eso es todo. Y los médicos me dicen, no, no, Sadhguru, por la forma en la que viajas, pasará esto, pasará aquello. Debes comer, al menos una vez cada cuatro horas, debes comer algo. Les dije, déjenme en paz, estoy bien. Pero ahora, una gran universidad en Estados Unidos salió con algo llamado ayuno intermitente. No es una tontería, es bueno. Pero redescubrieron algo que hemos sabido desde siempre. Ahora, todo el mundo dice que debe haber un intervalo de 16 horas. Entonces, todas tus enfermedades desaparecerán. ¿Qué demonios estuvimos diciendo todos estos miles de años? Sencillamente, hay muchísimos aspectos en esto, psicológicos, fisiológicos, pero ahora el cáncer está aumentando en el mundo. Una célula cancerosa es como un criminal en la sociedad. Todos las tenemos en el cuerpo. Solo si su concentración se vuelve más de lo que debería ser, o se agrupan y se ubican en un lugar, se vuelven como el crimen organizado. Seguro que hay carteristas aquí. Hola, hay delincuentes de poca monta que actúan individualmente, de a dos o de a tres. No los tomamos muy en serio, los dejamos, porque sucede. Pero digamos que los 100 se organizan en una banda delictiva. Ahora tomaremos medidas enérgicas, porque sabemos que son una amenaza para la sociedad. Del mismo modo, las células cancerosas son así. Criminales que van de un lado a otro, haciendo algún daño. Su único problema es que, en general, comen entre ocho y doce veces más de lo que comen las otras células. Así que, si dejas espacio suficiente entre una comida y otra, la mayoría de ellas morirán, porque no pueden sobrevivir. Esto es algo que hemos dicho desde siempre, pero ahora lo descubrieron con una investigación de millones de dólares. Y he visto cientos y miles de personas que se sanan y están bien, simplemente porque no ponen combustible todo el tiempo cuando el tanque ya está lleno. En el centro de yoga, la gente está activa físicamente todo el tiempo. Así que, a las tres y media o cuatro de la tarde, todos tienen hambre. Mucha hambre. Pero aprendemos a vivir con ello, porque el estómago vacío y el hambre son dos cosas distintas. El hambre significa que tus niveles de energía empiezan a bajar. Pero el estómago vacío es algo bueno. En las ciencias yógicas, hoy, la ciencia moderna se está alineando con esto. Pero lo que nosotros sabemos, por experiencia, tú gastarás millones de dólares para descubrirlo. Porque la investigación solo trata de cuántos millones de dólares. Así son las cosas. El cuerpo y el cerebro solo funcionan al máximo cuando el estómago está vacío. Así que siempre nos aseguramos, comemos de tal manera que cuanto sea que comamos, el estómago debe estar vacío. En un plazo máximo de dos o dos horas y media. Así que siempre nos vamos a la cama con hambre. La gente cree que no puede dormir, pero sí pueden dormir. En promedio, durante 25 años, en promedio, dormí solo de dos horas y media a tres horas. Estos días me he vuelto un poco perezoso. Y duermo entre tres horas y media y cuatro horas y media. A pesar del nivel de viajes que tengo. Cuando digo nivel de viaje, si te digo mi nivel de viaje en los próximos días, te caerás de la silla. Sí, debería decirte. No, no es necesario. Porque en los próximos diez días, estaré en cinco países diferentes. Haciendo no sé cuántos eventos. Todo tipo de eventos. Así que eres capaz de mantener esto simplemente porque no comes en exceso. Es muy, muy importante. Todo el mundo come dos veces. Yo, en general, solo como una vez. De 4.30 a 5 de la tarde. Porque no me gusta sentarme delante del plato y preocuparme por cuánto comer. Me gusta comer bien. Así que de 4.30 a 5 de la tarde. Si como algo, será hasta el día siguiente. ¿Es suficiente? ¿Me veo bien? ¿Hola? Porque para cualquier corrección y purificación que necesite ocurrir en el cuerpo, el estómago tiene que estar vacío. Es muy, muy importante. De lo contrario, no sucederá la purificación a nivel celular. Acumulas cosas y luego tienes todo tipo de problemas. Cuando no tocas la comida, no sabes lo que es. Si la comida no es lo suficientemente buena para tocarla, no sé cómo es lo suficientemente buena para comerla. Entonces, no debimos hacer caso a nuestras madres si deberíamos comer con las manos. Porque tocar la comida nos ayuda a estar en contacto con ella. La limpieza de tus manos está enteramente en tus manos. La limpieza del tenedor no está totalmente en tus manos. Y nadie más que tú ha usado estas manos. Así que hay una garantía sobre qué tan limpias o no están en este momento. El tenedor, no sabes quién lo ha usado, cómo lo ha usado, para qué lo ha usado. Y lo único que tienen que hacer es limpiarlo con una servilleta y dártelo. Y parece bastante limpio. Sobre todo, no sientes la comida. Lo primero que nos han enseñado es que si aparece comida delante de ti, coloque las manos sobre ella durante unos instantes, solo para sentir cómo es. Si algo aparece en mi plato, solo consentirlo. Sé qué comer y qué no. Lo que no debo comer, no lo pruebo. Y luego lo rechazo. Simplemente no lo como, porque mis manos son el primer nivel. No en el sentido de saborear como la lengua saborea, sino de conocer el alimento. Lo primero es conocer la comida. Si quieres conocer a una persona, vas y le estrechas la mano. Yo normalmente lo evito, pero... Pero la comida que se va a convertir en una parte de ti. Lo primero son tus manos, aunque no la toques físicamente. Solo ser consciente y estar ahí. Te dice claramente cómo se comportará la comida dentro de ti. Si este alimento en particular, en este día en particular, debe entrar en ti o no. Porque todos los días el cuerpo no es lo mismo. Cada día, cada momento es diferente. Si sientes la comida, sabes si ese alimento tiene que entrar en ti ese día o no. Si se trae ese nivel de conciencia, no tendremos que seguir diciéndole a la gente lo que debe comer. En cada comida deben decidir qué deben comer en esa comida. No existe ninguna fórmula que diga esto es lo que debes comer toda la vida. Sería muy claustrofóbico pensar que solo puedo comer esto. La selección y el consumo de alimentos también debes hacerlo de manera consciente. Más que lo que comes, cómo lo comes también es igualmente importante. Cuando digo, ¿cómo lo comes? Todas estas son sustancias vivas. Cada una de ellas tenía vida propia. Ya sea una planta, animal, vegetal, cada una de ellas tenía su vida propia. Ahora, de alguna manera, las vuelves alimento. Debes consumirlas con la mayor gratitud. Si abordas con cierto sentido de gratitud y reverencia la comida que comes, cuando digo reverencia puede parecerte demasiado. Pero te pregunto, digamos que te metemos en una habitación y no tienes nada que comer por cinco días. Si Dios se te aparece, ¿qué le pedirás? ¿Comida? Así de importante es. Debes comprender que la comida en el plato no es solo una sustancia, no es un material, no es una mercancía. Es vida. Es el material que crea tu vida. Así que debes tratarla como tal. Ahora mismo, cuando está en el plato, cuando está ahí afuera, no tiene ningún valor. Pero en el momento en que la consumes y se convierte en tu carne y tu sangre, ahora de repente tiene un valor inmenso. Es muy importante que, desde que está en el plato, la trates como parte de ti mismo. Con gran reverencia la debes consumir. Con solo cambiar la manera de consumirla, la comida se comportará muy diferente en ti. Esto es lo que significa la conciencia. Si la gente dice, tu conciencia no tiene impacto en tu vida, solo lo tienen las estructuras químicas. Lo siento mucho por ellos porque la vida no funciona así. La conciencia humana tiene un impacto muy profundo en todo lo que tocamos, sobre todo en la comida, porque hacemos que otra vida se vuelva parte de nosotros. Cuando realizamos un acto así, es muy, muy importante que la tratemos con la máxima gratitud y reverencia. Quiero decirte que no existen los buenos hábitos y los malos hábitos. Hábito significa que funcionas inconscientemente. Si funcionas inconscientemente, eso es malo. Porque lo importante de ser humano es que somos capaces de hacer las cosas conscientemente. Esa es la belleza de ser humano, que podemos hacerlo todo conscientemente. Lo que un animal hace inconscientemente, nosotros podemos hacer lo mismo conscientemente. Podemos comer inconscientemente o conscientemente. Podemos respirar inconscientemente o conscientemente. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer conscientemente. En el momento en que hacemos algo conscientemente, de repente, ese ser humano parece muy refinado y maravilloso. Solo con que alguien camine y hable conscientemente, no se vuelve un ser humano hermoso. Sí o no, eso es todo. Entonces, ¿por qué intentamos desarrollar hábitos como si eso fuera algo bueno? Hábitos significa realidades fijas, en las que no tienes que pensar. Te levantas por la mañana y te sucederá. No, no intentes automatizar tu vida. Eso no es eficiencia. Esa es la eficiencia de la máquina. Se supone que éste debe funcionar de manera inteligente y consciente. Nadie espera que funcione como una máquina. Así que, sobre la comida y demás, la comida debe ser adecuada para el cuerpo, para el que comemos. Es para el cuerpo. Este es el material para construir este cuerpo. La comida que comes. ¿Qué es la alimentación adecuada? Por desgracia, es todo un lío en este momento. Tradicionalmente comíamos con mucha sensatez en este país. Pero estos mil años de invasiones han traído otro tipo de culturas alimentarias. Y hoy la dieta nacional es pizza o pasta. ¿Cuáles? No sé. Las dos compiten. Así que estamos perdiendo el sentido de la alimentación. Definitivamente es el momento de considerar que es lo más adecuado. Si hablo de comida, es un proceso muy largo. Pero debes experimentar con la comida. No solo con la lengua, sino con el cuerpo. Come algo hoy. Y fíjate, aprende a notar cuán ágil y activo se siente el cuerpo después de comer ese alimento. Si se siente como si quisiera ir a la tumba, no es buena comida. Si sientes que quieres estar vivo después de comer esto, acepta café. Porque eso es un estimulante. Si comes y tu cuerpo se siente muy ágil y vivo, eso significa que es buena comida. A tu cuerpo le gusta. Si comes algo y se siente insípido, significa que no te gusta, tiene dificultad con ello. Por eso se siente insípido. Entonces, solo en esta base hay un mucho. Quiero decir, esta es una forma muy simplista de decirlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.